Revisamos el último balance que realiza el Ministerio de Salud. Muy buenos días. Como es habitual, después de la reunión con el Presidente de la República, pasamos a dar cuenta, junto a los dos subsecretarios del Ministerio de Salud, de la evolución de la epidemia de coronavirus, COVID-19, en el mundo y en Chile. La situación, desafortunadamente, de esta epidemia sigue siendo muy agresiva en el mundo, en el conjunto de los países, con variaciones. Pero en el día de ayer pasamos de 40.000 personas nuevas enfermas en el mundo a 60.000, lo que hace ver que esta curva en el mundo no tiende a aplacar. Hay países que están creciendo muy vertiginosamente en su número de casos, por ejemplo, Estados Unidos. Hay otros países, como Italia, que tiene la mayor cantidad de fallecidos en el mundo, incluso mayor que China, 12.428 fallecidos en Italia, en que el número de casos nuevos ha empezado a estabilizarse y podría bajar en los próximos días. Los países con más fallecidos en el mundo hoy son Italia, España, Francia, China, Irán y el Reino Unido en ese orden. China ha pasado al cuarto lugar ya de fallecidos en esta evolución epidemiológica a lo largo de estas semanas. En el caso del mundo total, se reportan 850.000 personas, un poco más, 851.000 personas que han enfermado y se han certificado mediante PCR como positivas para coronavirus, 41.654 fallecidos y 176.000 personas, 714 que ya se han recuperado, han dejado de contagiar esta enfermedad. La letalidad, la cantidad de muertos, porque en realidad las cifras de testeo, de exámenes en América Latina es muy heterogénea, políticas muy distintas y desde luego, como fue publicado ayer, Chile es el país que está haciendo más testeo en América Latina por millón de habitantes. La situación de fallecidos es la siguiente, en Brasil se registran 201 fallecidos, según la Universidad John Hopkins, en Baltimore, en Estados Unidos, en Ecuador 75, en República Dominicana 51, Perú 30, México 28, Panamá 27, Argentina 26, Colombia 16 y nosotros hasta el día de ayer teníamos 12 fallecidos. Respecto a Chile, se han notificado 293 casos nuevos en las últimas 24 horas, con corte, como se recuerda, hasta las 9 de la noche de ayer y esto es un número que se ha mantenido relativamente estable en más o menos 300 diarios por los últimos 5 o 6 días. Respecto al número de fallecidos, debemos lamentar agregar 4 personas a las cifras fallecidos, o sea, hemos subido de 12 a 16, 12 informados ayer, 16 el día de hoy y corresponden a 4 adultos mayores que no fueron manejados en unidad de tratamiento intensivo y que se distribuyen dos en la Araucanía, uno en la región metropolitana y otro en la región de los lagos. En relación al número de personas que se han recuperado de la enfermedad, el número es de 234 y esto excluye el número de fallecidos. Son 234 personas que ya cumplieron los 14 días desde que se contagiaron y por lo tanto ya no son capaces de transmitir el coronavirus independiente, por supuesto, de que algunos podrían estar cursando alguna enfermedad asociada, una complicación infecciosa. En relación a los exámenes, seguimos reportando aproximadamente 2.500 días promedio, hemos podido bajar el stock de exámenes que estaban trazados, salvo en la región de Magallanes, donde todavía no está funcionando a plenitud el laboratorio del hospital regional y por lo tanto algunos de esos pacientes, la capacidad local solo es 50 exámenes diarios, algunos de esas muestras se están tramitando todavía en Santiago, pero esto va a quedar corregido este día viernes. En relación a pacientes hospitalizados, tenemos 173 pacientes hospitalizados, de los cuales 142 están en una unidad de tratamiento intensivo o intermedio que corresponde aproximadamente al 82% de los pacientes y se mantiene estable el número de personas mayores de 70 años con una participación del 20% del total de hospitalizados y ponemos énfasis en esa cifra porque sabemos que ese grupo de edad concentra efectivamente el mayor número de riesgo de morir, de letalidad producido por esta infección. Voy a dejar a la doctora Daza, a don Arturo Zúñiga, para que den cuenta de sus respectivas tareas y después voy a hacer algunos anuncios y entre los tres responder lo mejor que podamos a las preguntas que la prensa nos quiera formular. Muy buenos días. Queremos dar cuenta de los avances que hemos tenido dentro de este plan nacional de COVID-19. Uno de los objetivos importantes es contener la propagación del virus dentro de nuestro país y así se han implementado una serie de medidas que han ido, primero que nada, con el foco para encontrar aquellas personas que viven con COVID-19, que están contagiadas con COVID-19 para poder aislarlas oportunamente y para conocer quiénes son sus contactos estrechos. Al día de hoy, en nuestro país de Arica a Punta Arenas, de Arica a Magallanes, se han instalado 90 aduanas sanitarias a lo largo de todo Chile. En cada una de estas aduanas sanitarias se hace un control sanitario, se preguntan antecedentes, si viene de algún país o algún lugar de riesgo, y también se hace un control de temperatura para buscar a aquellas personas que podrían estar portando el virus, aislarlas y, de esa manera, poder contener esta propagación. En el día de hoy, después del mediodía, se instalarán aduanas sanitarias en los terminales de buses. Partiremos en la región metropolitana, primero en el día de hoy, en la estación central, en el terminal de la estación central y en el terminal San Borja. En el día de mañana, estaremos instalados en el terminal Los Héroes y así, progresivamente, iremos instalando aduanas sanitarias en todos los terminales de buses de nuestro país para que el bus, cuando salga, antes de salir, detectemos oportunamente si hay una persona que podría estar con temperatura, que podría estar contagiada, cosa de evitar que esa persona se suba al bus y poder tener un viaje tranquilo a lo largo del país. Esto será implementado durante esta semana y la próxima en todo el país. El segundo punto, que es muy trascendental, que es la campaña de vacunación de la influenza, que tiene como objetivo vacunar a esa población de riesgo, esa población que está expuesta a contraer el virus y si se enferma de influenza, puede enfermarse gravemente, como sabemos, son los niños de 6 meses hasta 10 años, los adultos mayores de 65, todas las embarazadas y también los enfermos crónicos. Al día de hoy, llevando un poco más de dos semanas de la campaña de vacunación, se han vacunado 5 millones y medio de personas a lo largo de nuestro país y hemos alcanzado un 75% de los adultos mayores. Quiero agradecer principalmente a los adultos mayores, a las personas que cuidan a los adultos mayores, que han llevado a las personas a vacunar, porque hemos logrado a un grupo de riesgo que sabemos que son ellos los que hay que proteger principalmente, porque son ellos que se enferman de influenza y de coronavirus, su riesgo es más importante. Muchas gracias.